Hola pefóbicos, este es un vídeo informativo para comentaros que he cambiado de cámara de vídeo, he cambiado de reflex porque la otra ya estaba un poco viejuna y no podía hacer muchas cositas con ella interesantes, entonces ahora he cambiado una que, entre otras cosas, graba en 4K. No significa que ahora me vaya a poner a grabar los vídeos en 4K, porque si ya tardo un montón en subirlos, ya en 4K va a ser la locura, pero sí que igual de vez en cuando algún unboxing o alguna cosilla así interesante pueda subirla a 4K. No es lo mejor que tiene la cámara, ni mucho menos, tiene mejor calidad de imagen y tiene otras cosas que me van a venir muy bien, y sobre todo es una cámara para el futuro, porque hoy en día poca gente tiene una tele de 4K o un monitor 4K, pero de aquí a unos años veréis como la cosa va a empezar a cambiar. Y para acompañar un poco el vídeo y que no solo veáis mi cara en 4K con todos sus defectos, os voy a dejar algunas imágenes de juegos de mesa en 4K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!